¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hurrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Chupa chupa chupachó Y te falta la U Chupo era tú Y chupa chupa cha 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 Todos a bailar Cha 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 Chupa chupa che Abogar los pies Juntos otra vez Che 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 Chupa chupa chi Vamos a sentir Chi 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 Chupa chupa cho Esta es la canción De tu corazón Chupa 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 Quiero que ocultemos lo que pensamos No quiero sobreentendidos Bien Te escucho Yo soy la directora del hogar Y vos sos el profesor de gimnasia Y el celador Belén, ¿no estamos haciendo nada malo? No No, pero si Matilde o Carmen Se enteran de esto me van a echar Y yo amo a esos chicos Y ellos me necesitan Maru dice que seguramente fueron los varones los que rompieron todo Maru es una tarada Mis amigos no harían una cosa así ¿Estás segura, Jime? Sí, Clarita Mirá Ellos después de haber vivido tanto tiempo en la calle No van a arruinar la única fiesta con globos, pintos y matraca Para mí los chicos no fueron Pero yo sospecho de otra persona ¿De quién? De Matilde Claro, esa bruja maldita Paren chicas, no se puede acusar así como así No, no, sí Clara tiene razón Primero tendríamos que averiguar Matilde lo va a negar desde acá a la china ¿Y si es verdad que marubié a los chicos? Los chicos no fueron ¡Cortala! A ver cómo te portás jugando al truco, nina Yo no hago pareja con este estúpido Bueno, sin epítetos ¿Y eso qué? Yo conozco el pica-pica y el truco gallo Pero el píteto Epíteto quiere decir insultos Digo que juguemos sin insultos Yo no quiero jugar con una nenita Más nenita será tu abuela No, si mi abuelo va a ser un tipo Bueno, bueno, vamos a jugar Tú juega conmigo, vete de allí Y tú ven para aquí Y jugáis vosotros dos juntos Mmm, qué linda parejita ¿Cuántos se casan, che? ¿Ves por qué no quiero jugar con una mujer? Porque no le puedo dar una piña Bueno, tranquilos, así jugamos en orden, ¿eh? Si no, no se puede jugar ¿Por cuánto jugamos? ¿Un peso el chico y cinco el grande? No, no, no Por dinero no se puede jugar Ay, es que si no se juega por algo No tiene gracia Bueno, los que pierden esta noche Lavan los platos, ahí está ¿Cómo viene, compañero? Dormí sin frazar, que los hacemos ¿Qué? Pedacitos Iba a decir pedacitos Si fue alguno de ustedes, les juro que no reviento Por el río Paraná Venía navegando un piojo Con una chaza en el ojo Fuerte vos, te voy a matar ¡Pará! ¡No te vas a jugar! ¡Estás jugando el truco! ¡Esperá! Te pones a jugar, rompes todo Y encima me cargas ¡Para! 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 ¿Pero me podés decir de qué la acusáis a Tamara? De romper todas las cosas para el cumbre de sol ¿Y vos te pensás que yo iba a hacer una cosa así con una nenita? Esa fue Matilde La bruja de Matilde ¿Pero decís que rompieron todo? Sí, Saberio, rompieron todo Los gorritos, las matracas, todo Saberio, todo Bruja cretina, la odio Cintia, pedile perdón a Tamara por haberla acusado Está bien Perdóname Ahora yo estoy pensando, ¿no? ¿Quién fue que hizo esa maldad? ¿Está con una nenita molesto? No, ¿cómo vas a molestar? Pasa Ay, no, yo como vi esto Pasa Mirame No te acordás que día es hoy, ¿no? ¿Tu cumpleaños? No Hoy es un mes que nos conocemos, Tomás No, yo pues miraba esto que eso me parece demasiado ver nosotros dos, ¿no? Nada alcanza Para festejar haberte conocido a vos, que sos una institución, Tommy, para mí Esta mesa está puesta como para una mina Me parece ¿Por qué esos prejuicios? ¿Por qué nosotros los hombres hechos y derechos nos vamos a privar de un placer estético? De una mesa bien servida De la contemplación y el aroma de una flor ¿Vos sabés todo lo que nos perdemos por ese machismo estúpido? Sí, es cierto, no tenés razón Además, vos te criaste entre buenos modales Cristales, mucamas No sonarse la nariz cuando tomamos la sopa No pasarle la lengüeta al plato Tommy, ¿no estás contento de que por fin me estoy civilizando Gracias a tu inestimable presencia en mi vida? Sí, 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 sí Bueno, aparte ya era hora Bueno, yo me he laído las manos y... ¡No! ¿Cómo? ¡No! No, ¿cómo te vas a ir a la bala? Yo te voy a traer agua en una palangana para que te laves como corresponde Para que puedas apreciar ese manjar que vos te lo mereces Porque vos te forzas afuera y yo acá adentro te atiendo, Tommy Piojo, escuchame una cosa, acá hay algo raro ¿Qué hiciste? Nada Quiero atenderte, quiero complacerte Somos amigos, Tommy, friend to be friend Piojo, escuchame una cosa, ¿qué rompiste? Nada rompí, Tommy, nada Sentate ahí, apreciá esto, que es tan bueno ¿Qué vendiste, Piojo? ¿Qué vendiste? ¿Qué es tan bello? Nada, Tommy, ¿qué voy a hablar? ¿Me explicás qué hiciste? Nada, quiero que comas, quiero que estés bien vos Que tenés éxito afuera Cortaron la luz, ¿qué pasó? Cortaron la luz, ¿qué pasó? Cortaron la luz, ¿qué pasó? No, 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 no ¿Qué pasó? ¡Luchame de vuelta, vos de vuelta! Tomi, para que te explico, para que te explico No pude pagar el tercer vencimiento de la luz Pero entendeme, Tommy, entendé lo que hice Entendé lo que trabajé, Tommy Mirá la mesa que te preparé Escuchame, escuchame una cosa ¿Empeñás mi piano para pagar las deudas? ¿Y ahora no pagás la luz? Tranquilo, Tommy, te juro que voy a ganar mi primer millón Y voy a comprar un grupo electrógeno, lo que sea Tommy, escuchame una cosa No nos perdamos esta mesa Hacemos unos sándwiches Bailamos The night's drawing There's a silky moon up in the sky Children are fantasizing Grown-ups are standing by What a super feeling Am I dreaming Am I dreaming Oh, 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 oh Ya escucharon muy bien lo que dijo Oren ¿Qué le vamos a regalar hoy? ¡Ay, mi panza! Yo le puedo hacer un muñeco de plastilina Muy bien ¿Y vos, Cintia? ¡Ay, me duele mucho! ¡Oh, tengo una hebilla que es una flor y a eso le encanta! ¡Ay, me duele más! Bueno, Mar, ocultate que yo sé qué va a pasar ¿Y vos, Tomara? Yo junto a dos plumas de pajaritos en la plaza ¡Ahí está! Yo el muñeco de plastilina y lo agarramos con tus plumas ¡Tengo fiebre! ¿Y vos lo que tengo es una pulserita de cinta? ¿Le gustará? ¡Me duele mucho! Yo le puedo hacer una tarjeta bien decorada del cumpleaños, ¿vale? ¡Ay, me duele! ¿Por dónde te duele? ¿Dónde? Por acá, me duele, tengo ganas de devolverlo Chicas, en el colegio una chica la operaron de apendicitis aguda ¡Chucha, acompáñame, chicas, quédate con Mara! ¡Mara! 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 ¿Qué pasa? ¡Sale, por favor! ¡Dale, vení a la pala! ¡Sabirio! ¡Aberio! ¡Aberio, por favor! ¡Aberio, por favor! ¡Aberio, por favor! ¿Qué sucede? Mara se muere Tiene un ataque de apendicitis, Aberio ¡Se muere, Aberio! ¡Aberio, por favor, hace algo! ¡Aberio, por favor! Me, yeah, I will love you, baby Always there, baby ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, el chiquito no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabes atender vos! ¡Ah! ¡Hola! Disculpe usted, doctor Brausen Soy Saberio, del hogar ¿Quién? ¡Ah, Saberio! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que una de las niñas se queja mucho del vientre No sé, podría hacer un ataque de apendicitis Bueno, fíjese si puede flexionar la pierna derecha Y llevarla al pecho Bueno, no hice esa prueba Pero es que como Belén no está ¿Cómo no está? ¿No llegó todavía? Pues no, no ha vuelto Bueno, voy inmediatamente para allá ¡Ay, mi mamita! Bueno, tranquila, tranquila ¡Mirma! Tranquila, borra ¿Te duele ahí? ¡Ay, a Belén! ¿Duele? ¡Sí, Belén! ¡La quiero a Belén! Bueno, Belén no está, pero ya va a venir ¿Te duele acá? ¡Sí, la quiero a Belén! ¿Tiene fiebre? Hace un rato tenía 37.3 No tiene ya ¡Ay, Belén! No es la única que me trata bien Bueno, tranquila, Belén no está, pero ya va a volver, mi amor ¡Sí, no importa, la quiero! Bueno, salió con Andrés, Belén ¡Me gritaste! ¡Belén no me grita! No te grites, estoy nervioso, nada más A ver, espera ¿Te duele acá? ¡Ay, a! ¡Ay, a! Cuando, cuando yo tenía gripe, Belén la suave a un pai Bueno, ya va a volver ¡Ay, Belén! Bueno, tranquilo, tranquilo ¡Ay, Belén! ¡Quiero a Belén! Bueno, buenas noches ¿Ya me vas a despedir? ¿Por qué no la seguimos un poco en la cocina y tomamos un café? No, no, Andy De verdad, es tarde y mañana se cumple años de sol y nos tenemos que levantar temprano ¡Facundo! ¿Qué haces acá a la oscuridad? Me llamaron después de las doce porque Maru está enferma y te reclama gritos Hace dos horas que te estamos esperando ¡Chupa, chupa, chupachín! ¡Shh! ¡Vamos, chupachín! ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Solcito! ¡Que los cumpla Feliz! Arriba, dormilona, que hoy es tu cumple Tomá, espero que te guste ¡Ay, mi panza! ¡Ay, es precioso, Mili! Esto lo hicimos entre Jime y yo ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me duele, me duele! Sol, yo sé que a vos te quedan re bien las dos colitas Pero tengo esta hebilla para regalarte Yo necesito una sola gomita para el pelo A ver, Sol, si te gusta mi lámina Me encanta Le voy a pedir a Belén si me la puede colgar en la pared ¡Ay, me duele mucho! ¡Callaste, exagerada! Además Facundo dijo que no tenías nada Sí que tengo Sí, tenés un dólar de paz y nada más, Maru No tenés nada A mí nadie me quiere Passeo ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Hondo tuave,いた! ¡Hamba, sí! ¡Hila, mi panza! ¡Hinal dans, Hila, mi panza! ¡Hila, mi panza! ¡Hila, mi panza! ¿Qué es eso? Mati, no me fallaste, guacha, no me fallaste. ¿Cómo te voy a fallar, tarado? Ay, che. ¿Qué lo tiró? Es el mismo aire del patio recluso, si parece tan distinto, che. No podés negar que sos hermano mío, ¿eh? Yo cuando salí dije lo mismo. ¿Me conseguiste el abulo con la abeja? Quedate tranquilo, está todo listo. La tengo en un puño a esa vieja podrida. ¿Y la otra? ¿Te sigues jodiendo? Voyme una cosa, Antonito. Allá vas a tener que hablar fino, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿De cuánta gente era cogotuda? No, 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 no. Allá nos portamos como duques. Nadie se tiene que dar cuenta de nada. Tenemos que hacer buena letra mucho, sí señora, no señor, ¿eh? Entiendo, para. Vale, apuñalada por la espalda. Ya me llore en clemencia, el cuchillo, bien hasta el fondo. Está bien. Es mi especialidad. Vos decime cuándo y con quién querés empezar. Belén. Si podemos, empezamos con Belén. Belén y la vieja. Uno de los beneficios para salvar el patrimonio del hogar sería buscar benefactores. Por favor, doctor Clementi. Los morales nunca recibimos caridad. Más bien hemos sido nosotros los que dimos caridad. No, por supuesto, por supuesto, señora. Pero claro, como usted me dice que eso es imposible. Digo, lo del hermano de Jimena por cuestiones de dinero. Bueno, pero es que hoy por uno, mañana por otro, vamos a terminar adoptando a todos los huérfanos del planeta. No, 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 no serían todos los huérfanos. Sería uno. Y además con un benefactor sería lógico, ya está. Olvídelo. Imposible olvidarlo, señora. Pasé por el juzgado y ya me lo aceptaron. ¿Con qué derecho? Yo soy la administradora y la dueña. Claro, pero supuse que siendo el benefactor un pariente de un miembro del personal... ¿Qué pariente? Es la mamá del profesor de música. Sería la señora Enriqueta Linares Pinto. Ay, ¿por qué no empezó por ahí? Los Linares Pinto han jugado mucho al polo con mi familia. Lo sabía, lo sabía. Esto es una maravilla, ¿eh? Voy a tratar de acelerar los trámites para que Mosca entre al hogar lo antes posible. Menos mal que no tenías nada o el susto no os ha dado. Bueno, nada importante. Me aburro. Pero, ¿quién os entiende? Cuando tenéis que ir al colegio, os tenéis que levantar temprano, protestáis. Yo me desperté temprano por la culpa de eso. No, por la culpa no. Es su cumpleaños. Me aburro. Y bueno, ¿por qué no vas a jugar con los muchachos o con las dos niñas? No, yo quiero estar con Belén. Pero Belén, se tiene que ocupar de las cosas de la dirección. A mí nadie me quiere. Mira, Maru, me he quedado sin azúcar impalpable para hacer la crema. Voy al almacén a comprar. ¿Por qué no me acompañas? Así te diviertes un poco, ¿eh? No, a mí me sigue doliendo la panza. Anda vos y yo me quedo mirando la tele. Ay, ¿por qué mejor no lees algún librito de cuentos, eh? Ay, ay, ay. Bueno, 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 bueno. Bueno, ya está, ¿eh? Ya está todo. Ya está todo, ¿qué flaco? Terminé de limpiar que está lleno de agua ahí abajo, por favor. Uy, loco, por un poquito de agua. Después de haber mucha sequía, acá no vamos a morir de sed. ¿Un poquito de agua? Un desastre. Litros y litros de descongelamiento porque vos no pagaste de luz. Pero pará. Yo qué manía de repetirme siempre lo mismo, ¿eh? Es increíble. Dale, Tommy, vamos. Dejate un poco con el agua. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Hacer lo que tenemos que hacer. No, no, yo con vos no me la termina, piojo. Siempre es contra mí a vos, ¿eh? Yo que te hice algo en otra vida, me decís. Si me hiciste algo en otra vida, mejor ni te cuento. Bueno, pero después de todo yo pagué las expensas, recuperé tu piano, din-don-dan el piano. Din-don-dan y le dijiste al tipo de que yo tenía quebrado hasta los dientes y a mí ahora me da vergüenza a Gen ir a cantar. Me van a decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, pero no hay mal que por bien no venga. Estoy bien ahí, ¿eh? No, porque ya conseguí un reemplazante, en serio. ¿Quién es? Bueno, nada, vamos, 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 mira. Chapa, 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 chapa. Bueno, dale, vamos a cambiarnos y nos vamos para allá. ¿Pero qué cambiarnos? A mí no me toques, a mí no me sacan a de ni los bomberos me sacan de acá. Los bomberos van a venir, después yo se los llamé para que vengan a sacar todo el agua. Ellos son profesionales, vení. Pasá por el arcoiris y atrévase a soñar. Vamos, 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 que hay tres coincidencias. Vamos, 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 va, ratita la carne. Bajo el cantimpalo, bajo la marluza, bajo la la pollo. Lleve, aprovechá, cortá. Pejito, pejito, flojá, a mí no me da la cara para esto, dale. Pero escucháme una cosa, ¿qué es lo que querés? Pará un poco. Si tu mamá es la que nos llenó el freezer de cosas, ahora lo tenemos que vender. Vamos, dejame que estoy trabajando con la gente. Tomá, cantate este temita que vemos cómo hacemos. Señor, ¿quiere llevar un chorizo? Yo le hace juego con el saco, le va a quedar muy linda. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Una cuarteta de mi autoría, dejame que estoy vendiendo. ¿Pero un cuarteta para qué una cuarteta? Un recurso de venta superior. Canta, señora. Chorizo, un chorizo, vengan, entonces. No, lleve un choricita. ¿Pero qué chorizo? ¿Qué querés que cante yo esto? Che, che. ¿Qué chorizo? ¿Qué es esto? Escuchame una cosa, Tommy. ¿Vos qué es lo que querés? Que vayamos al cumpleaños de sol, que le digamos a mi hermana lo que... Si me van los clientes, Tommy. ¿Qué es lo que querés? ¿Le decimos a mi hermana lo que nos está pasando? A los chorizos, a los chorizos, vengan todos a comprar. Dicen, comprame, dicen, comeme, chorizo de caridad. Lleva un choricito. Escuchame una cosa, cuando termine el tema, vos me seguís cantando, ¿eh? Dejame que estoy con la nena. Escuchame, mi amor. Dicen, comprame, chorizo, a los chorizos. No entiendo para qué me traes a tu casa, ¿no podríamos hablarlo en el hogar? No, en el hogar las paredes oyen. Te escucho. ¿Vos te das cuenta en el problema en el que te estás metiendo? No entiendo. No entiendes, estás rodeada por el enemigo y te buscas una razón para que te rajen. ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? Matilde y Carmen son dos pirañas y vos te estás ofreciendo como cebo. ¿Cebo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si a la hora que llegaste y estabas con Andy a los arrumacos aparecía Matilde? Por ejemplo, Matilde solamente. Matilde puede llamar al juzgado y decir que hay inmoralidad entre la directora y el profesor. ¡Esto es serio! Pará, pará, porque yo no hice ninguna inmoralidad. Sí, no, no, ya sé. Yo sé lo que vos querés decir. Yo no me vas a decir cualquier cosa. Yo me refiero a que Matilde puede llegar a pensar que ustedes en esa situación que estaban ahí medio oscuras lo pueden interpretar mal. Pará. Facundo, ¿estás celoso? ¡Y chumpe, chumpe ya! ¡Ya, ya, ya! Pruébalo y me lo dices, pruébalo. ¿Qué tiene esta crema? Es horrible. Pero te das cuenta, así es lo que yo digo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo horrible? Es que la crema, mira, bato la crema, la preparo, corto la torta al medio, la relleno, le pongo la cobertura y me mancha el plato. Voy a probarla y ¿qué? ¡Está salada! ¿Y dónde tenés la cabeza? En vez de ponerle azúcar le pusiste sal. No, Belén, ¿cómo me dices eso? De ninguna manera. Yo mismo me ocupé de comprar el azúcar, yo mismo la batí y la puse. Además, no es lo único que... Mira. Mira las velitas. Acá está pasando algo raro. Primero arruinan las cosas de cotillón, después la torta, las velas. Creo, creo saber lo que pasó. Pero no es el momento, lo voy a arreglar después de la fiesta. ¿Y la torta? ¿No se le puede sacar toda la crema salada? No, no, no. Se está partida al medio y rellena con crema. No, esto no te lo arreglo. Bueno, ahora hay que comprar otra torta en la confitería. Ay, Dios mío, la torta, la torta para mi pequeñita. Mi hermano Antonio, la señora Carmen Morán. Encantado. ¡Ay, qué fuerza tienen las manos! Discúlpeme, algunos me llaman Garfios. Me dijo Matilde que usted viene del interior. Sí, no sabe las ganas que tenía de volver a Buenos Aires. ¿Y estuvo trabajando en algo? Tranquila, Carmen, tranquila. Antonio no le hace asco a nada, ¿no? Bueno, entonces va a ser mi chofer particular. ¿Y el chofer del hogar? No, para eso está Saveria. Yo también soy muy bueno para hacer algunas reparaciones. Matilde me contó que los otros días tuvieron que llamar a un cerrajero. Conmigo no hubiera hecho falta. No hay cerradura que se me resista. Sí, pero es que no quiero que usted vaya al hogar. Es una lástima, Carmen, ¿eh? Sobre todo, ahora que vuelve Gaby, ¿no? Que se entere que usted tiene tan mal corazón que es capaz de dejar sin la mitad de su trabajo a alguien que lo necesita. A Gaby no le va a gustar saber de las cosas que es capaz su querida tía. ¿Cómo puede ser que pese más un juego de polo que una criatura? Porque si usted no le decía a la señora Carmen quién era la benefactora del hogar, no lo aceptaba Mosca. Belén, qué joven es usted, Belén. Qué joven, Dios mío, qué joven. ¿No se da cuenta que a veces el pasado pesa mucho más que el presente? Sí, puede ser. A mí casi me pasa. Bueno. Disculpe, pero no es que me tome atribuciones, pero se lo digo de todo corazón. Yo a usted la aprecio como si fuera mi hija. Por eso le hago esta pregunta. ¿Usted me está queriendo hablar algo de amor? ¿Puede, puede un hombre desentenderse de la mujer que fue supuestamente su gran amor? Bueno, yo creo que habría mil respuestas para esa pregunta, pero ¿cuál sería la correcta? ¿Y una mujer? ¿Podría tratar de olvidarse del que fue el gran amor de su vida? Sí. Yo por lo menos estoy en eso. Bien. Bien. Me parece muy bien, muy bien. Bueno. Levantamos el ánimo. ¿Quién se lo dice a Jimena? Ay. Sí. No quiero olvidarme de esto. En nombre de Jimena y de Mosca, mil gracias. ¿Jime? Sí. No soy muy harta, así que... Bien. ¿Y quién se lo dice? Bueno, dejemos que adivine. A ver. ¿Cuál puede ser la buena noticia que te trae el doctor Clementi? Mi hermano Mosca. Mi hermano Mosca se viene a vivir al hogar. ¡Sí! ¡Correcto! Ustedes y Facundo son lo mejor que hay. Mi amor, mi amor. Mi amor. Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos preparando para algún concurso? Sí. Le voy a pedir a Andy que me ayude. Si no, te molesta. No, no me molesta. ¿Pero por qué no le pedís a Tommy? ¿Para qué? Tommy no sabe ni que existo. Esa cara de bobita. Mirá, te juro que te mataría. ¿Sabes lo que pasa con Tommy? Miquel, a él le gustan las mujeres un poquito más grandes que él, ¿entendés? Y vos, vos sos divina, ¿viste? Yo te quiero mucho, sos mejor amiga, sos... No te ofendas, pero parecés una nenita a veces. Te vestís como una nenita, actuás como una nenita, ¿viste? Pero yo, yo, estás loca. A Pochi le encantaba, ¿sí? Clarita, ¿sabes qué? Un consejo. Cambia el look. Cambia el look. Y cortala con Pochi. Fue Pochi. No, pero yo estoy bien así, a mí me gusta. ¿Qué vas a hacer? Pará, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste? Me la compré el otro día, a mí me encanta, me encanta. ¿Te encanta? Sí. Pará, pará. Volvemos. Flores, flores son de 15, Clara, son de 15. ¿Cuántos años tenés creciendo? Es que la tengo hace 4 años y esa pollerita a mí me gusta. No, ¿qué es la pollerita? Es eterna. ¿Hace cuánto que te la había puesto? Está bien, es la pollerita, la clásica clarita. Es mi look. Sí, es tu look, ¿viste? Pero no, te estoy diciendo que cambies de look. No. ¿Entendés? No, Belén, no. No, no, porque querías que tenés acá. Acá está. Acá está. Esto, no sé dónde te lo compraste, pero esto, esto es lo mejor. La verdad. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si Tommy ni me mira, no. Tommy ni me... ¿Qué te estoy diciendo? Desde ahora te vas a arreglar de otra forma y te vas a vestir de otra forma. Lo vas a seducir a Tommy. ¿Y sabés por qué? Porque soy la directora y te lo ordeno. ¿Y? ¿Y qué? Que los tengo limpios, me los lavo todos los días. No sé para qué, si comes a cada rato, se te van a volver a ensuciar. Lo que no sé es cómo me queda mejor el pelo, suelto o atado. ¿Cómo le gusta a Tamarita? Salí, tarado. Se puso colorado, se puso colorado. ¡Chicos! ¡Viene Mosca! ¿Qué? ¿Al cumpleaños? ¡No! ¡Se viene a vivir al hogar! ¡Bien, Laucha! ¡Lo conseguiste! Sí. ¿Y vos? ¿No me decís nada? Sí. ¿Cómo me queda mejor el pelo? ¿Suelto o atado? ¡Ay, nene, salí! No. En realidad son unas preguntitas nada más, Cintia. Es que mi objetivo aquí en el hogar es que todos ustedes la pasen lo mejor que se pueda. ¿Vos estuviste en otro hogar antes que en este hogar? Sí. ¿Y antes de ese otro hogar con tu mamá? Sí. ¿Y tu mamá se llamaba no a mí? Noemí Álvarez. Sí. ¿Y vos te acordás algo de tu mamá? Claro. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Y tu mamá te contó algo de tu papá? Sí. Me dijo que nunca se hizo cargo de nada. Si ni siquiera me dio su apellido. Pero no... ¿No te dijo que apellido era el de tu papá? No. No me lo dijo porque mi mamá lo odiaba. ¿Y vos? Yo no sé la cara que tiene mi papá. Pero yo le juro que lo odio. ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿Quieres que te dé la buena aventura? No. Gracias. ¿Tú has sufrido mucho? Eres buena y te han hecho sufrir. ¿Cómo? Has buscado mucho y no has tenido suerte. Lo estoy sintiendo, ¿sabes? Siga, por favor. Siga. Dios me asista. Cuánto llanto. Hubo mucho dolor y muchas lágrimas. ¿Tú has perdido mucho? Pero mira, recuperarás una parte. Otra no. Veo cansancio en el pasado. Un amor que se fue. ¿Y ahora volvés a tu casa? Y oye, oye. Recuerda esto. El hombre que te abra la puerta de tu casa, ese va a ser el amor de tu vida. El gran amor. Yo no opino porque a mí me gusta el pelo corto. Chao. Perdóname, ¿eh? No, está bien. ¿Podrías bailar toda la fiesta conmigo? Sí. ¿Va bien? Sí, un poco más arriba hay que dejar un agujero blanco. Ahora, ¿de dónde has conseguido tú todas estas pinturas? La mamá de Tommy me recomendó... Puedo hablar bien, ¿sabes? La mamá de Tommy me recomendó un salón de belleza para que vaya a ser de promotor y ahí me dieron unas muestras. Entonces me estoy pintando más de esto. Va bien ahí, yo no estoy confiada. Pero, óyeme una cosa. ¿Las vas a gastar todas? Sí, yo no necesito muestras para enganchar al cliente. Vos me conoces. Ahora, yo lo que no entiendo... Este Tommy, que me dijo que iba a actuar conmigo, me dejó acá como un payaso. No puede ser. ¡Ay, estar desgracioso! ¡Oh, oh, oh! A ver, ¿cómo va a ser el chofer de los chicos si el chofer es Saverio? No, bueno, pero Saverio tiene mucho que hacer últimamente, señorita. Si aquí cada vez hay más chicos. A mí nadie me dijo nada. Perdón, ¿la señora Carmen no es la dueña? Y yo soy la directora. ¿Y quién paga mi sueldo? ¿Ella o usted? No, no, esto no tiene nada que ver con el sueldo. Se trata de la seguridad de los chicos. Ah, no, si es por eso que dice tranquila, señorita. Antonio maneja como los dioses. Matilde me dijo que Saverio tiene un gran corazón. Supongo que no querrá dejarme sin trabajo. No, yo no. Más cuando la señora Carmen ya me tomó. Muy bien. Quiero que ella misma me lo diga. No me gusta que duden de la palabra de mi hermana. Pero, ¿puede llamar a la señora Morán? Yo también suelo desconfiar de los desconocidos. Llegó la hora de tocar la risca. Llegó la hora de la chiquitita. Todos aquellos que quieran sentirse bien. Preparen el cuerpo. Boogie, boogie, boop. Preparen el alma. Boogie, boogie, boop. Que llegó la hora de nuestro coco corazón. ¡Vamos a empezar! Por la cabeza. Que es la que te ayuda. A pensar. A pensar. Si la muevo mucho, cansa. ¿Qué puede pasar? Toda la señora que te sale. Respera. Y chupa, chupa, ya. Cha, cha, cha. Todos a bailar. Cha, cha, cha. Chupa, chupa, ye. A mover los pies. Juntos otra vez. Che, che, che. Chupa, chupa, chi. Vamos a sentir. Chin, chin, chin. Chupa, chupa, cho. Esta es la canción de tu corazón. Chupa, 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 cho. Y te falta la U. Chupa, 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 cha. Cha, cha, cha. Todos a bailar. Cha, cha, cha. Chupa, chupa, che. A mover los pies. Juntos otra vez. Che, che, che. Chupa, chupa, chi. Vamos a sentir. Chin, chin, chin. Chupa, chupa, chupa. Esta es la canción de tu corazón. Chupa, 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 señor. Te faltara un Chufo es chufo Imaginate que no le iba a decir que estaba celoso ¿Vos me escuchás cuando te hablo? El día que me contestes me caigo redondo, querido Pero con esto, factor sorpresa Con esto la voy a borrar un ojo Con esto la más Bueno, niñas, os han montado una función con un payaso Así que, ¡al patio toda! Tommy Piojo te está esperando porque dice que lo vas a ayudar en la función Ay, 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 gracias ¿Este doctor no viene a ver la función? En un minuto, sabe Bueno, lo espero allá Yo no sé la cara que tiene mi papá Pero yo le juro que lo odio ¡Lo odio! ¡Lo odio! Yo soy Gabriela Mora ¿Usted quién es? Ay, espero que Sol sea muy feliz con su cumple Belén, quiero hablarte Quiero decirte algo muy importante Necesito que definitivamente hablemos de nosotros dos Necesito que definitivamente hablemos de nosotros dos El